Los precios se van a mantener congelados hasta el primero de abril y esto es desde el primero de febrero. Estaban los supermercados, ahora se sumaron las grandes cadenas de electrodomésticos, también los polirrubros, los almacenes y también importante porque hay muchos en nuestro país, los supermercados chinos. A través de esta solicitada, las cadenas de electrodomésticos se sumaron al entendimiento. Recordemos que el acuerdo se extenderá por espacio de 60 días. El compromiso toma los valores de los productos vigentes al primero de febrero. Creo que el hecho de que tanto impulsado desde el gobierno como una manera de cuidar la economía familiar, como por parte de las empresas, porque todas estas empresas de las que estamos hablando, son socias de que nosotros tengamos un mercado interno fuerte, poderoso, que los trabajadores tengan un sueldo que les permita acceder a los bienes, a los servicios y por lo tanto hacer sus compras y tener sus recursos, de modo que creo que esta es una buena noticia para la economía familiar y que se va como extendiendo, incluyendo otros sectores, desde un kilo de carne hasta un plasma, una moto, un lápiz, un jabón, lo que fuera. Todo, en todo el país, en toda la sucursal. En las últimas horas, los supermercados chinos también sellaron dicho acuerdo, al igual que almacenes y autoservicios. Decidimos, por nuestra cuenta, plegarnos a eso, porque estamos en condiciones de poder vender, tal vez hasta más barato en algunos casos, pero no es nuestra intención competir, sino brindar alimentos buenos, de marca, y que esté al alcance del público consumidor. Esta es la vez que tenemos que ponerle el hombro al país, lo están pidiendo como corresponde, no nos han obligado a nada, esto no se trata de precios obligados, no, no, no. Acá yo vi los diarios, vi las declaraciones y digo, esto es lo que a nosotros nos viene bien, a mí no me obliga a nadie y ahora es cuando voy contento.